Hola que tal chicas, esta vez les enseñaré a hacer una flor en tercera dimensión como podrán ver ya tengo la base que es de este gel que les acabo de mostrar el de MS NICE, ya tengo los cristales aplicados y voy a utilizar acrílico blanco de MS NICE y acrílico número 18 de GEA NICE es un rosado muy bonito como pueden ver ahora bien voy a preparar lo que son mis acrílicos para proceder a la elaboración de los pétalos voy a estar utilizando un pincel Kolinsky número 2 como pueden ver la cerda es muy delgada y esto nos ayudará a realizar los pétalos vamos a tomar un poco de monómero y vamos a proceder a tomar primero una perla blanca, después una rosada y aplicamos, con esto estaremos realizando los pétalos y de esta manera vamos a ir matizando cada una de las perlitas para que vaya quedando este efecto como pueden ver en la parte del centro de la flor estuve utilizando un cristal color opal rosa número 12 y los cristales de alrededor son tornasol número 4 si se dan cuenta como voy tomando mi pincel para ir formando cada uno de los pétalos vamos a continuar de la misma manera y tomando pequeñas perlitas de acuerdo al tamaño que deseemos continuamos y vamos aplanando en el centro de nuestra perla y vamos a ir abriendo de lado a lado estos acrílicos debo mencionar que los obtuve en la tienda Central Niles que se encuentra en Cosamaluapan frente a la tienda de Almosur los GEA Niles los tienen a un costo de 20 pesos y el acrílico de MS Niles es de tamaño mediano me costó me parece que 30 pesos continuamos matizando cada una de nuestras perlas si van viendo como va tomando el efecto entre cada uno de los pétalos vean como coloco mi pincel el monómero que estoy utilizando es de MS Niles vamos a continuar colocando la siguiente perla y así vamos a ir hasta terminar con nuestra flor si pueden ver vamos cerrando poco a poco cada uno de los pétalos los vamos abriendo perdón continuamos colocando la siguiente perla si ven ahora como coloque mi pincel en el caso de que estemos con un cliente ya que pues no vamos a poder tener movilidad completa de su dedito entonces tenemos que adecuarnos a la posición para colocar las perlas y así poder terminar nuestra flor aquí vamos con el penúltimo pétalo se los coloco de esta manera para que puedan ver bien y ahora vamos a terminar para concluir esta flor espero que este video les haya gustado cualquier duda o comentario háganmelo saber y les muestro el resultado final soy Gaby Niles den like a mi video suscríbanse y activen la campanita y salen sol suscríbanse y activen la campanita ahora la decima